Integrantes del equipo negociador de la guerrilla del ELN tras el regreso del jefe del equipo negociador del gobierno de Colombia, Gustavo Bel, a Quito, Ecuador, se mostraron dispuestos a negociar o pactar un nuevo cese bilateral al fuego que abarque las elecciones de marzo y mayo. Así lo dio a conocer el comandante Aureliano Carbonell. A pesar que el gobierno de Colombia aún no fija la fecha para el reinicio de los diálogos de paz con el ELN en Quito, Ecuador, Aureliano Carbonell, integrante del equipo negociador de la guerrilla del ELN, dijo que confían que en el quinto ciclo se pacte un nuevo cese bilateral al fuego que incluya las elecciones de marzo del 2018. Un nuevo cese y que en ese cese se creen unas situaciones distintas en el país en relación a las cuestiones que usted pregunta que permitan que la coyuntura electoral se desarrolle sin traumatismos, por lo menos de parte nuestra. El comandante guerrillero aclaró que ellos no han impedido el ingreso de ningún candidato a Senado y Cámara en las zonas donde el ELN tiene presencia militar. Nosotros normalmente no hemos impedido la entrada de candidatos. Hemos dejado que la gente actúe de manera abierta y según sus simpatías. Entonces lo que trataremos con el cese es de que se cree un clima de más tranquilidad en el país que permita que esa coyuntura se desarrolle de manera más favorable. Aunque el gobierno colombiano ya presentó la propuesta de comenzar a estudiar un nuevo cese bilateral al fuego, la guerrilla del ELN hasta el momento dice que espera que se reinicie el quinto ciclo de conversaciones en Quito, Ecuador. En Pasto, Winston Viracachapava, Noticias RPTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!